Claro, si la gandalla es ella. ¿O qué, malquerida? ¿Por qué te vas a echar de enemigas a todas por cumplirle el capricho a esta? Ultimadamente a mí qué me importa lo que hagan con su escuelucha. Solamente les digo una cosa. Ya se quedaron sin la voz principal de su grupo, ¿eh? Ya, no empieces otra vez a querer arruinar la selección, malquerida. Seguramente que una chava de estas va a cantar muy chido y... Nunca volveré a amar y que siga latiendo el corazón. ¡Malquerida! ¡Malquerida! Serás la persona más mala del mundo, pero la neta, la neta es que cantas bien bonito. No es que cante bonito, sino que lo hago con todo el dolor que cargo en el alma. ¿Pero tú qué vas a saber de eso, Pérez? No solamente yo. Todas las que estamos aquí cargamos una pena bien fuerte. Pues entonces sigue con tu selección, porque seguramente encuentras a alguien que lo haga mejor que yo. No. Tu voz es un regalo de Dios y... Pues yo pienso que tú debes de ser la cantante principal del grupo musical del reclusorio, ¿verdad? ¡Sí! ¡Tú eres una loca, mi chava! ¡Te queremos, malquerida, hombre! ¡Te queremos, éntrale! ¡Éntrale, que te queremos! ¡Júrale, anímate! ¡Vamos! ¡Te queremos! ¡Te queremos! ¡Suscríbete al canal! 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 Ya son dos meses de buscar a Blanca por cielo, mar y tierra Y tengo miedo que le haya pasado algo malo Siento mucho escuchar eso, Emilia Lo mismo me está pasando con mi papá Ya lo busqué en todos los asilos cercanos Pero es obvio que lo recluyeron en un sitio especial Para que no lo pueda encontrar Sí, sí Oye, tal vez, no sé Si tú trataras de negociar con Mariana Al fin de cuentas, como ya lo acabas de decir Ya pasaron dos meses Sí, pero Mariana cada vez está más insoportable Créeme que los días en la casa cada vez son más difíciles Quisiera largarme de ese lugar No, 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 pero tú no puedes hacer eso, Emilia Tú no puedes abandonar la casa que es de tu padre Que luego va a ser de tu hija Tú lo que tienes que hacer es cuidar ese patrimonio ahora No le hagas más fácil el camino a Mariana, por Dios Créeme que le pido a Dios con todas mis fuerzas Tener la paciencia suficiente para seguir hoy Si lo hago es por encontrar una pista Para que por fin aparezca mi papá Ya, compadre, ¿cómo aceptaste esta chamba tan gacha? Y para colmo de males ni te van a pagar Ahora sí me pareces más loco que cuando estabas allá en la clínica Ah, compadre, usted no diga frío hasta que no vea pingüinos Pues en este lugar no creo que vaya a verlos Estamos haciendo labor social Seguramente le vamos a regalar la vida a todos estos viejitos con nuestras plantas Lo mismo está haciendo mi Fernanda allá en la cárcel ¿Y sabe qué? Todo eso es visto ante los ojos de Dios No, pues tienes razón, compadre Mira nada más estos pobres viejitos olvidados por sus familiares También tienen derecho a un jardín bonito, compadre No, pues sí, compadre Pobrecitos, ¿eh? Hasta parece que les quitaron la voluntad, ¿no? Pues es que no es para menos, compadre Este hogar está completamente olvidado de la mano de Dios Bien lejos y bien escondido, pues Imagínese, compadre Y yo que me quejaba ahí donde estaba en esa clínica Pues seré un paraíso en comparación de esto No, pues miren nomás, pobrecitos, ¿eh? Don Fernando Disculpe, señor, señor Es increíble, don Fernando, don Fernando, míreme Es usted, es usted, don Fernando Trata de reconocerme de don Fernando, por favor, míreme Míreme, don Fernando, escúcheme Don Fernando, escúcheme, míreme, reaccione, por favor, soy yo No, soy yo, Pedro ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? Yo, yo, Pedro, Pedro, Pedro Pérez Usted me recogió cuando apenas era un chamaco, ¿se acuerda? Yo, yo, yo trabajé para usted muchos años Yo era el jardinero de su casa ¿Se acuerda? Por favor, reaccione, don Fernando No, 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 no me habla así, por favor No sé, no sé No, 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 por favor, por favor, piense Don Fernando, soy yo, Pedro El que se fue con su hija Amelia cuando usted la corrió de la casa ¿Se acuerda, Pedro Pérez? ¿Se acuerda de su hija Amelia, verdad? Hija Amelia No sé, creo que yo no tengo hija ¡Ya, neta! También que no la estábamos pasando Digan quién tiene el mentado violín Yo creo la verdad que... ¡Silencio! Este tipo de cosas no pueden estar sucediendo aquí Pues a mí ni me miren Ahora resulta que por un perro que maté, mata perros me quedé, ¿no? Ay, pues... Pero es que ¿quién más se va a querer clavar el violín de Fernanda? Pues sí ¿Ah? ¿Quién más? Silencio Vamos a revisar celda por celda Y la que haya tomado el violín Esa es una bella voz solamente por robarle el violín a Pérez ¡Vamos! Mándale, vamos a ver si encuentra algo Pues empecemos por ahí A ver, celadoras No, 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 no No Chale, es que creo que estoy bien mensa Ya me acordé de donde dejé el violín ¿Cómo? ¿O sea, todo este guate que armaste fue gratis o qué? No, es que no estoy segura Maribel, ¿por qué no me acompañas? A ver si sí lo dejé ahí en la celda ¿Eh? ¿Yo? Sí, tú Ándale, acompáñame No se acuerda de mí Soy Pedro Pérez Haga memoria Buenas tardes, señores ¿Qué tal? Buenas tardes Ustedes deben ser don Pedro y don José Sí, sí Los jardineros, ¿verdad? Sí, sí No sabemos todo lo que le agradecemos por su trabajo social De los internos, ni se preocupen Muy pocos de ellos entienden siquiera un saludo Pero estoy seguro que desde su mundo de oscuridad Les van a estar muy agradecidos Ándele, jefecito Anda a tomar el sol Vaya Dime una cosa ¿Y todos están así como el señor? No, es uno de los mejorcitos Al menos puede articular palabras Tan, hija La verdad La verdad es que me da muchísima pena No sé por qué lo hice. No sé cómo se me ocurrió robarte a ti que eres mi amiga del alma. Que te has portado conmigo como nadie. Que además me estás enseñando a usar mi tiempo en algo útil. Perdóname, Fernanda. De todo corazón, perdóname. No te preocupes. Vente, luego hablamos. Ahorita tenemos que ir a tocar, ándale. A ver, no, pero espérame. ¿Qué? ¿Por qué no me echaste de cabeza? Pues porque lo que tú tienes es una compulsión. ¿Una qué? Pues una enfermedad. Yo sé que tú no robas por mala intención. Pues robas porque no puedes evitarlo, ¿no? ¿Tú crees? Algo así me había dicho mi abogado, pero al juez ni le importó. Mira, yo tengo un amigo que es psiquiatra y pues igual él te puede diagnosticar. ¿Qué más da? Pues igual yo ya estoy aquí encerrada en el bote. Pues sí, pero eso podría ser toda la diferencia. ¿Por qué? Pues porque si tú estás enferma no tienes por qué estar encerrada aquí. Más bien tendrías que tener un tratamiento médico. Pero bueno, ahí le volvemos eso. Ándale, vamos a tocar. Y ahora, sin más preámbulo, les presento al grupo de las chicas del reclusorio femenil. Disfruta, canta y solo llénate de inspiración Y vas sufriendo cada instante Lucha, ama y solo danza Con el corazón Con el poder de la esperanza y el amor Serías malos no es por siempre Las nubes pasan y regresa un nuevo sol El corazón se fortalece Y con el cambio siempre Y con el cambio siempre llega algo mejor Disfruta, canta y solo llénate de inspiración Y vas sufriendo cada instante Lucha, ama y solo danza Con el corazón Con el poder de la esperanza y el amor Y no creí Que este amor Pareciera así